Perdón por querer tanto esos ojitos Por ser tan inocentes, tan bonitos Perdón por ser el único que piensa Que todavía existen las princesas Perdón por defenderte a tus espaldas Pero es que no soporto si te daña Me dices que eso no es cosa mía Pero si tú eres mi vida Ya como quieres que te diga Perdóname por quererte demasiado Soy un iluso que de ti se ha enamorado Perdóname mil veces lo he pensado En intentar robarte un beso Pero no sirve si no quieres ser robado Lo siento Pero no me arrepiento Perdón si tu carita me idiotiza Y no puedo contener una sonrisa Perdón por haber roto mi promesa No pude resistirme a tu belleza Perdóname por quererte demasiado Soy un iluso que de ti se ha enamorado Perdóname por quererte lo he pensado Perdóname por quererte lo he pensado Perdóname por quererte lo he pensado Pero no me arrepiento Pero no me arrepiento Perdóname por quererte lo he pensado